Esta idea de la exposición como comunicación también es bien interesante para el propio artista porque comienza a entender que lo que yo voy a hacer es algo que va a sociabilizar con otros y que lo que yo tengo que preparar, tamaños, proporciones, dimensiones, cantidades, etc., todo eso va a ir en función de cómo yo le comunico a un tercero, cómo le comunico a un otro, lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar y cómo lo quiero expresar y cómo lo quiero decir.